Que bueno chicos como estan? Espero que estén de lo mejor les traigo un video con unos amigos bien guapos Saludos a Samu Samu saluda Samu habla pe No se porque no esta hablando, a ver tu Dark, saluda Habla Dark Hola, holanda Ah bueno ya, a ver Samuel tu ahora Bueno, el canal de Samuel se los voy a dejar en la descripción, su contenido muy bueno Y Dark pues no tiene, así que pues vamos a estar jugando unas partidas de Bitwars a ver si podemos ganar La parte 1 se va a subir a este canal y la parte 2 se va a subir al canal de Samu, o no Samu Bueno entonces vamos a ver unas partidas de Bitwars a ver que tal nos va, vamos para allá Bueno chicos ya estamos aquí en la primera partida en Aquarim, vamos a ver si podemos ganarla o al menos disfrutar de la partida Eh, voy a meter un corte en lo que se llena el de este, si no se llena pues ya nos vamos a otra partida Así que vamos a ver si es que se llena, ahorita vengo Bueno chicos nos venimos a otro, este, otro mapa pues porque no se llenaba, estuvimos como una hora y media O no chicos Digamos que si, no se porque se está grabando mucho su audio pero bueno Digo que es porque estoy grabando pero bueno Eh, nos venimos aquí al mapa de Ashur Ashur Así que por eso nos vamos a esperar que se llene, se llena bien rápido Así que pues ya, vamos a ver Cuando ya se llene pues ya, empiezo otra vez a grabar Y bueno chicos ya estamos aquí en la primera partida Vamos a ver que tal nos va, a ver Ok Eh, ahorita estaba comentando con mis amigos que Tal vez se escucha corto así porque como estoy grabando pues bueno Tal vez se escucha corto Y dicen que ellos también me escuchan corto así que pues No se si me escuchan bien al dar las órdenes Pero bueno, a ver, ahí si me escuchan no pero Bien, a ver Denme hierro Hierro, quiero hierro Yo termino, yo lo termino Dice, cito uno de oro No, ya cubrió el huevo Ah, vale, ya Ya, ya Ya, ya Bueno Bueno, a ver, vamos a venir a este lado A ver, dale, dark Ok, tú vas al centro Mientras nosotros vamos a perder el momento A ver, te quedate aquí Vamos a ver cuántos segundos Ok, mejor espadas Y yo acompaño a Samuel Va, arre Que espadas afiladas Voy a comprar No, no, dejes traigo esto por aquí Ok, vamos a ver Yo tengo bloques, yo tengo bloques Sí, lo sé, lo sé Les ayudo, les ayudo Tengo Oh, tengo dos coras Te está robando Te está robando Todas las 15 Tengo dos coras Tengo dos coras Tengo dos coras Quédate ahí No voy para arriba No voy para arriba A buscar las otras esmeraldas No, no tiene uno Dark, este Trae esmeraldas Acuérdate que Ocupamos ocho Dame las cuatro que tenés No tengo nada No ha salido No, vale Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, dame Vos, ojos Probablemente Toma Ah, está la letra Vos solo tenés Tus corazones No, no, no 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 Ok, sí tengo A ver, vente, Samu, vente Espérate, espérate Mira, otro Listo Ah, me mató Yo, yo la mate Que mucho cuidado Porque los 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 rojos Pueden venir En cualquier momento Pero eso es rápido Hay que cubrir Las cosas Métalas en el cofre Sí, 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 sí A ver, vamos a A ver, denme Voy a cargar un hacha Compren pico y todo Si acaso lana A ver A ver Sigue A ver Bueno No Hola, P Estoy grabando Sí, estoy grabando Sí, estoy grabando Sí, pero no importa No importa, pero no importa Así se vuelve mejor El video No, estamos en video ¿Cómo crees que me voy a hacer directo Con mi pese tan mala que tengo? Ya, ya A ver Ya mataron a los otros? Sí, bro Más Ah, ya ganamos Ya ganamos Ganamos Y Y Y Chicos Bueno, vamos a estar Vamos a estar haciendo otra partida En el En el canal de Este Samu Así que si quieren a ver Cómo nos va en la siguiente partida Con Samu Vayan al canal Que se los dejan en la descripción Nos vemos en la próxima Yo soy Barry Nos vemos en la próxima Dejan like Suscríbete Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!